Conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales. Simposio presencial y virtual con el tema innovación e investigación intercultural desde la Amazonía peruana. Presentación de proyectos innovadores en nuestra Innovatón Amazónica. Este 7, 8 y 9 de julio invitamos a todos los maestros y maestras a nivel nacional al tercer congreso internacional denominado Pedagogía, Desarrollo Docente y Ruralidad organizado por la comunidad SER Maestro. Nuestro evento se desarrollará en las ciudades de Huanco, Trujillo, Sandia y Lima. Y por primera vez Iquitos será una sede. En ella desarrollaremos el tema de interculturalidad y el enfoque territorial. ¡Los esperamos! Somos SER Maestro. Comunidad SER Maestro.